Estando solo en mi aflicción Eres quien escucho mi voz En mi debilidad tú estás Fuerza tú me das Oh, fuerza tú me das Oh, fuerza tú me das Fuerza tú me das Cuando estés solo en mi aflicción Tu gracia viene y me inunda Señor Te alabaremos, cantaremos a ti Jesús Let's go Fuerza tu me das Fuerza tu me das Tu gracia inundó mi corazón Nunca te merejé jamás pues tú me has dado salvación En mi debilidad fuerza me das Fuerza tu me das Cuando estés solo en mi aflicción En mi aflicción Tu gracia viene y me inunda Señor Te alabaremos, cantaremos a ti Jesús Tu gracia inundó mi vida Señor Te canto pues tú me diste vida y salvación Tu gracia inundó mi vida Señor Te canto pues tú me diste vida y salvación 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 Cuando estés solo en mi aflicción Tu gracia viene y me inunda Señor Te alabaremos, cantaremos a ti Jesús Oh 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 Oh, 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 oh We didn't say to me that's We didn't say to me that's